Hoy vamos a aprender cómo es lavar y limpiar casas aquí en Honduras que han quedado inundados por huracanes y tormentas. Ahorita estamos en Campo Buena Vista. Aquí en la entrada de los campos bandaneros nos pegó la curiosidad de ver cómo está la reparación de los bordos ahorita. Han tardado para reparar pero se ve que sí han reparado donde rupturó los bordos aquí de la río Urlúa. Ahora vamos a ir a ver de qué material se lo han reparado ya que muchas personas estaban quejando del material que usaron previamente después de esta iota para reparar los bordos. Estamos viendo que ese material abajo sí es de material selecto, material muy fuerte para los bordos. Esto es el lodo, con esto no hicieron los bordos, se ve que lo han hecho con muy buen material para que no tengamos más rupturas de los bordos para todas esas familias que viven en los campos bananeros. Aquí estamos con unos amigos, cuénteme de la operación Esperanza. Bueno, la operación Esperanza consiste en apoyar, ¿Verdad? Lo que es a la a las personas que han sido afectadas por estas inundaciones que que han habido pues y estamos para eso. Muchas gracias. Cuéntenme en qué sectores de los campos bandaneros están trabajando los voluntarios de operación Esperanza. Estamos en el sector de Buenavista, Nuevo Co, Soberano, aquí Río Chiquito, Las Flores, Amapa, todos los campos bandaneros están haciendo la operación Esperanza. Excelente, gran trabajo de los voluntarios, ¿Eh? Nos encontramos ahorita en la casa de Doña Yanet, una gran amiga que tengo. Ella ha estado quedando en el albergue de Villa Soleada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí para la limpieza de la casa hoy? Hay que sacar el lodo, hay que sacar las cosas que perdimos, y luego lavar. Lo bueno que trajimos, baleadas para. Gracias a dios. Para comer un rato. Para darnos ánimo. Así es. Aquí está la pila bien ya lavadito. Mira en la cantidad de lodo que estaba dentro de la casa, ya lo han sacado. Aquí estamos en la cocina, ya con muchos jóvenes, la familia de Yanet sacando el lodo. Tenemos los alumnos de Villa Soleada, gran alumno Ángel, que era así de chiquito. Ahora, un pequeño gigante. Ángel, ¿En qué grado estamos? Octavos. ¿Cómo se siente que estás representando los tigres de Villa Soleada? Aquí limpiando esta casa. Muy bien. Wow, este increíble la cantidad de lodo que se ha entrado a esta casa. Pero son miles de casas aquí en el sector de campo, bananeros, en progreso, y muchas ciudades. ¿Cómo fue el proceso a Yanet para limpiar esa parte de la casa? Alexi me ha ayudado bastante a sacar lodo. ¿Su hijo? Sí. Mayor. Mi sobrino. Aquí es la sala. Cuarto. ¿Qué? Otra habitación. Sí. Ah, el sistema eléctrica, ¿Cómo quedó en la casa? Está bien, está funcionando. Sí, está funcionando. ¿Qué cosas perdieron? Pues ya podemos ver que todo lo que está ahí, no sirve. Solo recupere las camas, la estufa, y un chingo. ¿Cómo quedó la refri? Ahí está, mira la refri. Pero ya, ya lo han chequeado para ver si funciona o todavía no. No. ¿Cuántas camas pudo salvar? Tres. Las tres que le habíamos dado. Grandes luchadoras, la familia de doña Anet, tuvieron que evacuar durante esta Iota hace dos años. Quedaron en vía soleada por varios meses. Habíamos limpiado esta casa junto con la familia y voluntarios. Estamos de vuelta dos años después. Hay que reparar los bordos, dragar los ríos, reconstruir las represas que más urge en este sector para el río Ulúa y río Chamelecón. Alguien. Alguien. Alguien mensaje a la presidenta Xiomara. Y le pedimos pues a a la presidenta que por favor nos ayude este máximamente pues con los bordos para que no vuelva a suceder esto pues. Vamos a seguir con la limpieza de esta casa. Está duro ahí. Está bien duro aquí. Ya ha mezclado el lodo con basura y ropa también. Lo se puede poco por poco. Y pesa bastante. Ese material es el lodo que viene junto con el agua cuando viene a toda velocidad. Norelli, ¿Hasta qué nivel llegó el agua este año? Por la ventana. Ya entraba por la ventana. Ya casi sumergido el pecho. ¿Sí? Uh-huh. Y el bombón. Me rolé la boca. Ah, dale, dale. ¿Cómo se siente el lodo? Ya bien sudadito. Ya pesado, ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene Olvi? Y seis. Y seis años. ¿Cómo se siente estar aquí apoyando a su amigo Jefferson? Bien, pues. Jefferson, supongo que toda esa ropa, ropa que tenían ustedes, que ya no se puede recuperar. Ropa perdida. ¿Sí? Dani, cuéntame de de la esta estufa aquí. La verdad eso ya no sirve ya. Ya se ha arruinado completamente. Sí, ya no. Mucho lodo, mucho agua, se ha oxidado completamente. Lo que antes era una buena estufa para hacer tortillas y cualquier clase de comida ya no se puede. ¿Qué encontró ahí? ¿Ahí? Un machete. Un machete. Dentro del lodo. Bien peligroso estar limpiando casas, mi gente. Algo, ¿Qué será? Un bloque. Un bloque. Sí. Un bloque, hay machetes, ropa, hay que tener mucho cuidado. Vamos a a ver si podemos recuperar estos trastes. ¿El tele se pudo salvar o ¿Cómo quedó? Ya no sirve ya. Ya no sirve el tele ya. Se quedó bajo agua ya. Ya estaba quemado. Ya estaba quemado por el el esta yota. Pero qué interesante, se salvó un dibujo, cuéntame de ese dibujo. Ese dibujo Dani lo hizo. Esta casa antes era pintado azul, supongo. Sí. Pasó el agua en toda la casa menos el dibujo de Dani. Yo creo que eso es un milagro, mi gente. Vamos a ver cómo quedó la refri. Todo esto se llenó de agua, imagino que. Sería un milagro si pudiéramos recuperar ese refri. Se ve demasiado dañado. Esto es otro refri. No, esto no. Esa es una herramienta. No, es una herramienta que tiene el celular. Pero sí. Bien oxidado. Grandes amigas de vía soleada. ¿Cómo se siente estando aquí ayudando a su amiga? Bien. Y a mí no me no me dieron bombones. Aquí están los trastes que pudo recuperar doña Yener y la familia. Tazas, vasos, cucharas, platos. Cada artículo con una historia, recuerdo del hogar de la gran familia. Le dieron mucha ropa, un par de pantalones. Veo aquí una bicicleta que se ha estado arruinada. Como puedes ver, las paredes quedaron ya alguien sucio, marcado por lodo. Tenemos nuestra máquina aquí para lavar las paredes. Aquí hay lo que antes era una silla. Estamos en Río Chiquito, una de las colonias más grandes aquí en los campos bandaneros de Progreso. Se ve una señora limpiando. La municipalidad ha mandado mucha maquinaria a este sector, como puedes ver atrás, están limpiando las cadenas. Es prácticamente imposible hasta para caminar y definitivamente los carros no entran todavía. Muchos zapatos han perdido las familias. Todo ese lodo, el lodo que han sacado dentro de la casa. Hay un tubo, hasta ha llevado tubería de la colonia aquí. Alguna casa ya están limpias, otras casas están todavía bajo tierra y lodo. No sé si es agua negra o qué tipo de tubería, pero está dañada la tubería. Tiene el olor como de las aguas negras. Veo que la casa aquí se ha limpiado bastante. Ha podido rescatar varias cosas. Esta casa se ve que ha recuperado varios pantalones. Qué bien. Esa casa también limpia, ¿Verdad? Ya está limpia. Talente. Descansando, ¿Verdad? Descansando, espera la jornada. Sí. Gran trabajo. ¿Cuántas personas están aquí con usted hoy? Oye, damos por todas dieciséis. Dieciséis personas aquí en Río Chiquito. Y cada día otro sector de Campo Banderos. Hasta que se termine de limpiar acá. Después va para el siguiente. Sí. En cuántos días supones que puede terminar de limpiar aquí en Río Chiquito. Solo esta semana creo que ya estamos terminando ya. La comunidad ayudó a limpiar porque ella tenía limpio. No se ve. Así es como quieren que cada casa quede. Ah, sí. Aquí estamos en la escuela de la comunidad de Río Chiquito. Una de las primeras escuelas que construimos aquí en Honduras. Totalmente inundada la escuela, pero muchas familias de aquí yo veo en acción. Hola, hola. En que no me recuerdo cuál edificio es lo que habíamos construido nosotros. Pero vamos a entrar para preguntar. Yo veo muchas familias aquí limpiando. ¿Cuántas personas que están unidos hoy para la causa? Pues se hizo un llamado, ¿Verdad? A toda la colonia, ¿Verdad? Que se acercara a apoyar. Los que no han podido venir han guardado sus hijos. ¿Cuántas familias ya han podido volver a vivir en Río Chiquito? Aproximadamente la mayoría, pero todavía hay personas que se encuentran fuera por la situación como está nuestra colonia. De hecho, pues, estamos apenas empezando a limpiar el aula. ¿Tú eres una alumna de la escuela aquí? Sí. Cuando viste que la escuela se estaba bien inundado, ¿Cómo fue la situación en tu corazón? Triste. Y ahora que estás limpiando, recuperando la escuela, ¿Cómo es la situación? Un poco complicado. ¿Algún saludo a una maestra? A la profe Suyapa. A la profe Suyapa, saludos. Dice la profe que no hay agua aquí en la escuela ahorita. Está rota el sistema de tuberías. Hasta el perro que viene a ayudar. Hace muchos años atrás, cuando venimos aquí, la escuela estaba operando bajo una galera. Sin techo, sin una escuela. No me recuerdo cuál año fue. Tenía que haber sido en dos mil ocho, dos mil nueve. Venimos y construimos la escuela aquí en Río Chiquito. Estoy viendo que ha crecido ya la escuela, hay más sablas ahora. Rele, ¿Qué es el edificio de esto aquí? Es la cocina para la merienda de los niños. Aquí estamos con William, quien está limpiando la refri. La refri inundó, pero logró recuperarlo y puede usar otra vez. Ojalá que sí nos pueda funcionar. ¿Cómo quedó la estufa para cocinar la comida para los niños? Pues igual. Y a ver qué Dios dice, o sea, ya aquí todo depende de Dios ya. ¿Usted tiene hijos aquí en la escuela? Sí. Sí. Tengo uno. Todo por el futuro de él. Exactamente. Para nuestros hijos siempre. Aquí había alguien. Escondida. Escondida, pero limpiando, es macizo, ya la refri. Excelente. Aquí los padres, maestros, y alumnos unidos para poder recuperar la escuela aquí en Río Chiquito. Cuénteme del hoyo aquí. Voy a poner el agua directo. Tubería. Ajá. La tubería como que está rispiada para que tengamos agua. Gran trabajo, sí. Aproximadamente, ¿Cuántos alumnos ya están aquí en en la escuela? Hay como ochenta poquitos. Sí, ochenta alumnos. Tiene un gran trabajo para limpiar todos los que están dañados aquí. Hay que limpiarlo rápido porque más tiempo así se queda bien oxidado todos los pupitres de los niños. Aquí estamos con unos alumnos. Cuénteme cuál es la tarea del día de hoy para usted. Al día de escuela. ¿Cuántos pupitres hay aquí, amigo? Más de quinientos. Más de quinientos pupitres. ¿Y cómo se comporta su amiga Norelli en la escuela? Bien. Muy bien. Y su amigo ¿Cómo te comporta? Norelli. Más o menos, ¿Eh? Ok, vamos a cargarla. Uy, qué qué peso es. Está vinculada a la boca de Ángel. Tiene algo escondido en la boca. Una bocadita. Hasta está creciendo unos frijoles. Ve. Bueno, ya llegó la hora de descanso. Vamos a limpiar la mano primero. Rico. Mira las baleaditas. Vamos a comer baleadas de vía soleada. Rico. Ver qué tal la sensación. Aquí limpiando una casa. Hay que descansar. Y comer rico. Tan siga la baleada. Muy bueno me sentaron. Ya que hemos sacado casi todo el lodo de la cocina. ¿Qué sigue, Dani? Ahorita sigue en los cuartos y la sala. Hay que aprovechar ahorita que hay agua. De repente hay agua en la colonia, no se sabe cuánto tiempo va a durar. Hay que aprovechar ahora. Tenemos que limpiar ya con el agua, con la bomba, ¿Verdad? Las paredes, todo. Una culebra de santaron, ¿Qué dice? No. ¿Ah? Me da miedo que pueda haber una culebra, le digo. ¿Cómo son las culebras aquí de río chiquito? ¿Cómo son de grande? Grande. Yo saqué unas cosas y me andaba una araña por acá. ¿Qué? Sí, una araña me andaba, pero no me picó. La boté. Sí. Y dale alguna araña peluda por ahí, alguna tarántula ahí. ¿Qué encontró ahí? Una araña peluda. Hay que tener mucho cuidado con esa araña peluda. Mira. Santísimo. Se metió. Qué asustó. Tenemos que ir moviendo las cosas y falta. Ahí está. Hay una canción de araña en peluda. La quiere cantar. Come, come. Es de una de kinder que nos enseñaba en el quinto. Beatty, Beatty, Spiders. Salvamos unas justillas. Meto, no, no tengo ni idea qué es. Mira. Una llave. Una llave del corazón. Del corazón de Nayeli. Ve. Pucha. Seguido. ¿Quién vieron a encontrar? ¿Tinerito? Ve el clavo también. Hay un poco de todo. ¿Quién salvó? La Biblia. Toda la casa se inundó. Pero qué milagro que la Biblia se quedó en condiciones perfectas. Vaya. Eso es un milagro de Dios. Y una nota, nota de Dios. Una carta de amor. Una carta de amor. Para Ángel. De Nayeli. Ve. Lo que pasa es que hay mucha agua porque aquí en estas comunidades a veces hay agua, a veces no hay. Hay que almacenar mucha agua en estos tambos. Bueno, aquí está la bomba, pero llevamos dos años de no usarlo. No me recuerdo cómo funciona esto. ¿Cómo supone que funciona esto? Eh, esa gran arma que lleva. Acá, acá. Vamos a ver. Parece que entró. Ya viene la manguera. Vamos a ver. Cuidado. Está conectada la pila, ¿Va? Wow, yo pensé que era una araña que se cayó. No, era una pedazo de tierra. Estoy traumado. ¿Cómo va a cocinar si no lo han conectado todavía? Ahí está. Cuidado, ¿Va? ¿Ahora? ¿Estás preguntando ahora? No, nada. ¿Hay luz o no hay luz? Yo creo que la cosa está desventada. Es que no hay luz, mi gente, es el problema. Hay agua, pero no hay luz. Ahorita Dani está activando el break, vamos a ver si hay luz. Lleva dos meses de estar abandonada la casa, vamos a ver si hay luz. Ya. Ya se dieron los break, vamos a ver si funciona. Uno, dos, tres. Nada. Así no vamos a limpiar nada. La doblada, la manguera o qué? Hay luz ahora, pero ahora no hay agua. Vamos a ver qué está pasando desde el puente. Es que no lo han conectado o qué? Es que no hay agua. ¿Cómo? Es que no hay agua. Ya. Solo es eso, supongo. Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta máquina? Lo que tenemos que hacer es chupar el agua de aquí, que chupo eso. Pero ese es el sacrificio, mi gente. Vaya a ver si si que está bien puesto dentro de la pila. No que me va a chupar esto? A chupo ahí, en la chupo. Escuché algo, mira, vamos a tener que desinfectar eso, porque no está funcionando. Ok, ya lleva dos años de no usar esta manguera. ¿Dónde va? 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 Yo lo traía y no me recordaba. Envía la presión disolva para que el agua tira la presión. Sí. ¿Pero esto va aquí o esto va allá? No, va ahí creo. Cabe enrocarlo. Va allá. Hay que darle un par de segundos para que muera toda la bacteria que ya está aquí desde hace dos años. Es que es puro guaro esto. Uy, voy a embolar de tanto alcohol que estoy respirando. Hay alguien que está chupando el aire de allá y yo chupando el aire de aquí. ¿Cómo va a funcionar esto? Con razón no está funcionando esto. No entiendo la lógica de esta gente. Métalo en el agua. Chupa, chupa, ahorita ya. Vamos a ver si alguna vecina nos presta la llave de agua para poder usar la presión de agua para usar la bomba. Ok, vamos a ver si esto alcanza la casa de la vecina que tiene agua. Hola. Ah, pero. Pero la entrada es diferente. Pero que va a salir de bastante presión creo. Cable de la electricidad que abajo de mí. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Aquí hay un pedazo de hule. Algo así es. Ok, vamos a ver cómo funciona. Hey chicos, conectad la manguera. Ahí va. Por supuesto. Apagalo, apagalo, apagalo. El primer intento falló. Vamos a ver en el segundo intento cómo vamos, ¿sí? ¿Cómo va señor? No. Apagalo, apagalo, apagalo. Funcionó, ya son varios intentos, no tenemos agua aquí. Ahí está viendo que no hay agua, a veces no hay luz. Cuando se inunda, la vida es difícil. Vamos a utilizar la ley de gravedad de la física elemental. Vamos a ver si Isaac Newton nos va a ayudar este día. Aquí estamos con nuestro alumno. Ya está chupando agua. Dale, dale. Muy poco agua sale, ¿verdad? Que lo que pasa es que hay muy poco agua que está entrando, entonces. Ok, ahora vamos con el tercer intento. Vamos a ver si podemos. Hágale así para ver si se siente que estoy chupando algo, ¿ok? No se siente que está chupando ahí. No. Déjalo ahí. Ok, chupamos. Hay que darle para lavar la boca. Alternativa número cuatro. Vamos a llenar las tambos de agua y vamos a limpiar con escobas. No vamos a usar la máquina porque estamos mal con eso. Mira mi gente, estamos contra el tiempo porque entre un par de días toda la familia tiene que volver aquí y no lo miro nada lista la casa para que puedan habitar aquí de nuevo. Tenemos que buscar alternativas. No hay agua, no funciona la bomba, no funciona nada pues. Estoy preocupado. Mira mi gente, así vamos a tener que limpiar. Y la gente de la cubeta echando el agua en la pared, ¿sí? Ahí. Vamos a tener que limpiar así. No es la mejor manera. Es más fácil con la máquina, pero no funciona. Esto. Es un gran proceso esto, va a tardar una eternidad, pero no hay otra opción. Mientras que los jóvenes se están limpiando, vamos a ir a Campo Las Flores. La colonia aledaña que queda aquí en los campos bandaneros. Aquí estamos con doña Elena y Seria aquí en la comunidad de Campo Las Flores en los campos bandaneros. Están estas familias albergadas en Vía Soleada. ¿En qué estamos trabajando con las láminas? Ah, es que estamos cambiándolas porque me mojaba mucho aquí en la pulpería. Espero que lo más rápido posible puedan reabrir la pulpería aquí. Una vez Dios que sí. Sería, ¿qué cosas perdieron dentro de la casa? Los muebles, un trastero. ¿Las camas se perdieron? Se perdieron, ahí están. ¿Cuántas personas viven aquí? Aquí vivimos tres. La casa hecha de lodo, ¿verdad? Sí, de lodo y con cemento por encima. Ajá. Vamos a ver qué está la situación de la casa de doña Elena. ¿Qué es lo que perdieron aquí en la familia de ustedes? La refri, la laver toda enlodada. ¿Eso era la cocina, doña Elena? Sí, la cocina, supuestamente. Santísimo, sí, eh. La cocina está totalmente destruida. Aquí estamos en la cocina de Sebastián. ¿Qué es lo que más cocinaba aquí, Sebastián? Mi abuela cocinaba aloe y viole. ¿Bastante arroz y frijoles aquí? Sí. Ahora que quedó en la cocina todo destruido, ¿cómo van a hacer para cocinar, Sebastián? Ah, es que vamos a cocinar allá, a ver. ¿Afuera tenés que cocinar ahora entonces? No, allá. ¿En la habitación? Sí. Mira, mi gente, cómo quedó la cocina destruida por las inundaciones. Ahora ya Sebastián y doña Elena van a tener que cocinar en una habitación. Ya que la cocina ya no pudo sostenerse con tanta presión de agua desde las inundaciones. Aquí es otra habitación. Ah, ¿se salvaron las camas? Sí, esta es. ¿Ah, sí? Sí. Estas son las camas que logramos donar hace dos años después del Toyota. Aquí sí se ve que hasta aquí llegó mucha tierra. Sí. O sea, fue una silla también. Excelente. Una familia muy luchadora. Aquí doña Elena y su nieto Sebastián. Varias personas de esta familia aquí en Campo Las Flores. Se quedaron inundados sin nada después del Toyota hace dos años. Otra vez sucedió lo mismo. El espíritu de ellos sigue fuerte. Pero cada apoyo que podemos dar junto es una gran ayuda para todos aquí de los campos palanderos. Bueno, vamos a ir a volver a Río Chiquito para ver cómo va con la limpieza de las paredes. Volvimos a Río Chiquito y están comiendo otra vez. Santísimo. Mira mi gente, doña Janet me acaba de preparar un almuerzo aquí. Arroz con frijoles. Muy bueno. Pero es que a las manos huele mucho a alcohol. Muy duro. Bueno, vamos a ver cómo han trabajado los guirros aquí. Ok, ok. Yo miro que las paredes ya están más limpios. Muy bien, muy bien. Ahora solo falta este cuarto, sí. Cuénteme Janet, yo veo muchos gatos. ¿Los gatos quedaron aquí en las inundaciones o cómo? Mire, pues ellos se subieron al techo de la casa. ¿En serio? Así se pudieron salvarlos. Estuvieron pues varios días. ¿Qué supone que comían mientras? Iban a cazar animalitos como ratones. Los animales que quedaban allí. ¿Son suyos esos gatos? Sí, algunos y otros no. Ok, aquí están los jóvenes. Siguen limpiando. Estamos en este cuarto ya, mira. Que casi va. La pared no logramos lavarlo tanto sin la máquina de presión, pero el piso por lo menos, mira la cantidad de lodo que están sacando. Pero no es nada fácil porque es todo el agua que tenemos para el día de hoy. Cuando eso termina, ya llegó. Unos diez cubetas más. Increíble mi gente, que esta casa que no tiene nadie viviendo desde septiembre, sigue corriendo la cuenta de la luz. No perdona la cuenta aquí. Vamos a ir a ver la casa, cómo quedó después de un día de limpieza. Ya usamos toda la agua, ya lo hay. ¡Wow! Sí mi gente, se quedó mucho mejor. No está al cien, pero está mucho mejor de lo que era antes. Todavía sigue el trabajo mi gente. No es nada fácil como han visto. Para la próxima tal vez funciona la máquina, ¿sí? Así fue nuestra odisea aquí en los campos bananeros de progreso. Muchas gracias a todos quienes han apoyado nuestra campaña aquí para las familias afectadas por las inundaciones. Gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.